La Tierra La tienes que pagar, la tienes que pagar Con tu daño que me hiciste lo vas a pagar Que tú, que tú, que tú, que tú lo vas a pagar La tienes que pagar Yo te entregué mi espada Me desarme ante ti Te proclamé mi reina Y todo compartí contigo Te construí un castillo Y al lado de un jardín Te regalé mi hielo Me descubrí ante ti Y tú Me pagaste con traición Con fría, me grita el río Me arrancaste el corazón Y tú me ocultaste la razón Tu estrategia consiguió En callarte Tú sé que tu amor y tú la tienes que pagar La tienes que pagar Con tu daño que me hiciste lo vas a pagar Ay, con tu daño, con tu daño que me hiciste morar La tienes que pagar La tienes que pagar Con tu daño que me hiciste lo vas a pagar Con tu daño que me hiciste lo vas a pagar No tendrás otro cariño, no tendrás No, 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 no va a pagar Y con tu daño que me hiciste lo vas a pagar Y tú verás, tú verás, tú verás Que te arrepentirás Y con tu daño que me hiciste lo vas a pagar La tienes que pagar Agua, yo me voy a pagar Chely Merina De Puerto Rico Hey Y con tu daño que me hiciste lo vas a pagar Y con tu daño que me hiciste lo vas a pagar Y con tu daño que me hiciste lo vas a pagar La tienes que pagar Y con tu daño que me hiciste lo vas a pagar Y la tienes que pagar La tienes que pagar La tienes que pagar La tienes que pagar Y con tu daño que me hiciste lo vas a pagar Y ya Cathedral La tienes que pagar, la tienes que pagar Si no te voy a querer, la tienes que pagar Me engañaste, traicionaste, pero que eres mala mujer La tienes que pagar, la tienes que pagar La tienes que pagar Y tu gitana me insiste La tienes que pagar